¿Qué carajos está pasando en el mundo? ¿Ahora tenemos una alerta de calor? ¿Tú habías visto esto antes? Yo no, pero te lo voy a explicar. Tal vez tú que te encuentras en Suramérica no has percibido esta oleada de calor, pero esto es porque esta área está en sentido opuesto al sol. Ahora el sol se concentra impactando todo Centroamérica y parte de Estados Unidos, pero lo más preocupante sucedió aproximadamente hace unos 10 días. Todo comenzó aquí, en el Golfo Pérsico, donde varias entidades a nivel internacional comenzaron a ver una estación meteorológica que se encontraba en esa zona reportando 66 grados centígrados. Y no, no estaba mal, simplemente ese día teníamos una oleada de calor extrema. Sin embargo, 70 grados centígrados ya podrían deshidratarte por completo y también no podrías vivir en esta zona. El efecto invernadero combinado con la actividad solar del ciclo solar número 25 ha impulsado estas oleadas de calor. Sin embargo, todavía no hay registros en el ciclo solar número 25 del mes de julio, donde posiblemente dentro del registro de la NOAA podamos apreciar algo como el ciclo solar número 23, que fue muy potente. Hoy, 28 de julio del 2023, todavía el sol sigue generando gran actividad y esto envía una gran cantidad de protones hasta la Tierra. Y hoy impactaron de una manera severa a partes de Centroamérica y Norteamérica, otra vez elevando las temperaturas. No récord como las de la semana pasada, pero sí se incrementaron de una manera considerable. Y la erupción que marcó el día de hoy fue esta, una gran eyección de masa coronal que se mantuvo aproximadamente durante 7 horas consecutivas. Y esto ha desencadenado nuevamente unas noticias impactantes en el mundo, donde pues como te dije al principio, yo nunca había visto una alerta por calor. Y no es de extrañarse que el índice UV se haya elevado por las nubes. En partes de Texas, en todo Centroamérica y el Caribe, incluso este índice UV se ha aumentado de una manera considerable en el centro de Colombia. Sin embargo, ha estado un poco disminuido en Ecuador y en partes de Perú. El sur no está en alerta por el momento. Pero como lo dijo el presidente Biden, esto ya nadie lo puede negar. El cambio climático es irreversible. Si bien la contaminación aumenta, tendremos un descenso de temperatura, pero esto sucederá en 7 años. Sígueme en nuestro canal de alerta inminente para estar informado.